¿Qué es lo que se llama Vinicio? 200 pisos que a través del Fondo de Infraestructura Social y Municipal aporta el Ayuntamiento de Salta Barranca y 200 techos que a través del programa de techo seguro el señor gobernador Javier Duarte de Ochoa está implementando. Al mismo tiempo estamos firmando el día de hoy con nuestra autoridad municipal y el gobierno federal a través de la Coret y el gobierno del estado a través de Sede Sol un convenio de regularización de tenencia de la tierra de esta comunidad, en beneficio de esta comunidad y de este municipio. Estamos hablando como parte de un proyecto que el señor gobernador ha venido impulsando de poder regularizar 30 mil predios y darle certeza jurídica de su propiedad a cientos y a miles de veracruzanos y veracruzanas. ¿Qué más se está haciendo por los títulos? ¿Qué más se va a hacer? Bueno, vamos a trabajar intensamente en coordinación con cada uno de los ayuntamientos. Como saben, hemos anunciado que a través de la delegación estatal de oportunidades vamos a ampliar en 60 mil nuevas familias el programa oportunidades a lo largo y ancho de Veracruz y que tenemos cobertura universal en el programa 65 y más. Estamos en estos momentos muy contentos porque a casi dos semanas de que el Consejo Estatal de Desarrollo Social haya sido instalado por el señor gobernador Javier Duarte de Ochoa tenemos muchos y muy buenos resultados a lo largo y ancho de Veracruz. Ayer estuvimos en el municipio de La Perla. El día de mañana estaremos en Veracruz Puerto, en Coatzacoalcos, con la visita de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien vendrá a entregar beneficios para los veracruzanos. ¿O sea, quiere decir que en estos momentos está trabajando por las comunidades más desprotegidas que pertenecen al estado de Veracruz, señor? Sí, tenemos un enorme compromiso. Como saben, son 33 municipios de la primera etapa de la cruzada contra el hambre, 52 municipios que pertenecen a la segunda etapa de la cruzada, son 85 municipios. Pero bueno, por instrucciones del gobernador Javier Duarte de Ochoa, estamos trabajando en los 212 municipios a lo largo y ancho de Veracruz. Gracias.